CULUNGALE Bajo despertar con el cuello de helado, vaya caminito nos espera a actuar Toda la noche conduciendo un afrago, que la prueba es mañanera y no puede fallar Luego al llegar ya veré lo que os pago, si sabe la barra algo se pueda sacar Y es que parece que hacer música de vago, y si no compensa pues trabajas de verdad Música Música